Música Empecemos baby tu duelo, primera prueba, dale hasta el suelo, contra la pared que viene lo bueno, y si yo te gano no matamos luego, right Despacito mamá, que así me gusta más, dale que te paga, la luz apagala, cadera soltala, dale no seas mala, quiero darte Cuando tu consumes la sustancia, tu te pones como loca, tengas atrás toda tu elegancia, right, mami nadie te controla Cuando tu consumes la sustancia, tu te pones como loca, tengas atrás toda tu elegancia, right, mami nadie te controla Con el amarro en el piso y se suelta sola, hippie bye bye, mami nadie te controla Ella está conmigo, no está sola, ya los otros lo tiene haciendo sola Este duelo mamá, ya yo lo gané, así que fégate contra la pared, que nadie te iguala, tu no sabes bien, yo soy el chamaco y un mi baby Este duelo mamá, ya yo lo gané, así que fégate contra la pared, que nadie te iguala, tu no sabes bien, yo soy el chamaco y un mi baby Con el amarro en el piso y se suelta sola, hippie bye bye, mami nadie te controla Ella está conmigo, no está sola, ya los otros lo tiene haciendo sola Cuando tu consumes la sustancia, tu te pones como loca, tengas atrás toda tu elegancia, right, mami nadie te controla Cuando tu consumes la sustancia, tu te pones como loca, tengas atrás toda tu elegancia, right, mami nadie te controla Es que yo quiero agarrarte, tocarte, besarte, contra la pared voy a darte, quiero ser tu adán y que tu seas mi Eva Hacerte el amor como un man hasta la hueva, dándote duro como a ti te gusta, vámonos hasta abajo mami no te hagas la tuya Quiero que sientas toda la presión, déjate llevar por la sensación, right, cuando tu consumes la sustancia, tu te pones como loca, tengas atrás toda tu elegancia, right, mami nadie te controla Cuando tu consumes la sustancia, cuando tu consumes la sustancia, tu te pones como loca, tengas atrás toda tu elegancia, right, mami nadie te controla T-T-T-T-D-Terrin el chamaco, el, el dueño del estilo, sin condición G-G-O DJ Wagner, K-K-K-K-K-Karlum el de los controles DMC, verdadera música y calidad Ay, 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 ay Gracias por ver el video.